El Mundo de la Comunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De qué entidad es? Notación Cultura Andaluza Rosa de San Julio. ¿Y para qué utilizamos? Pues lo utilizamos para mandar cartas a los socios, para hacer notas para anunciar si hay alguna actividad en la entidad, si hay misa rociera, si hay comida de socios. Desearle a los socios Feliz Navidad. Los que vienen y lo ven, claro, porque otros no vienen y no lo ven. O sea que para eso lo utilizamos. ¡Muchas gracias! De nada, a ti. Salim de la lámpara o la crítica del jardín. ¿Y para qué utilizaré la presentación? Pues bueno, pues tenemos un ordinador en la sala de lámpara y el cambiaremos por otro. El cambiaremos porque... Los trabajos deben funcionar. Si hay que hacer trámites, para hacer correspondencia y gestión así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!